¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de lenguaje. Esta es la secuencia 8 y 9 del segundo periodo. O sea que ya estamos casi por finalizar esta hermosa segunda etapa de nuestro año escolar. Antes de continuar, quiero recordarte esto. Niños, antes de seguir debemos recordar la frase de inglés de esta semana de la secuencia 8. Y es, ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Muy bien! Espero que la pongas en práctica. Antes de seguir con nuestra clase, hoy es un día de recordar. Sé que en algún momento has visto esto, ¿verdad? El abecedario, algo muy sencillo. Ahora, quiero que me digas una letra para adivinar un mensaje oculto. ¿Cuál? La X. Muy bien, pero esa no es la letra para descubrir el mensaje oculto que está aquí. La... ¿Cuál? La Ñ. ¡Tampoco! A ver, otra, otra, otra. La N. La N. ¡Muy bien! La N de narración. Y aquí atrás encontramos el mensaje oculto. Así como hemos trabajado en la clase de Riddink-Plan, hoy vamos nuevamente a recortar que el inicio, el nudo y el desenlace hacen parte de un texto narrativo. Que el inicio cuenta sobre los personajes, el nudo, un problema o algo divertido y en el desenlace este se soluciona. ¡Muy bien! Como hoy es un día de recordar, ¿qué te parece si también recordamos algunos elementos de la narración? Como puedes saber, durante todo este periodo hemos trabajado muy, muy fuerte lo de la narración. Y como ya estamos a punto de culminar, no quiero que se te pase ningún detalle. Así que en lo primero encontramos a los personajes, que son los seres que realizan las acciones dentro de la narración, ¿verdad? Aquí encontramos a una mujer bailando, cosiendo, cantando, pero también encontramos otro tipo de personajes como capelucita roja, el lobo, entre otros, ¿verdad? En diferentes textos. Lo segundo que te quiero recordar de la narración es el tiempo, ¿verdad? En el que suceden los hechos. Hace mucho tiempo, ayer, mañana, pasado mañana. O también puede ser de día, de tarde o de noche. Hay muchos textos que comienzan con esta frase. Érase una vez. Eso hace referencia al tiempo que fue pasado. Muy bien. Y el tercer elemento es el espacio. Muy bien. El espacio que es donde ocurren todos los hechos de una narración. Y, excelente niños, sé que no se les va a olvidar ningún detalle de la narración y que al ver estos elementos, enseguida van a identificar que se trata de un texto narrativo. ¿Qué te parece si continuamos con nuestra clase? Bueno, mis niños. Así como acabamos de recordar, los textos narrativos tienen unas partes y unos elementos que los representan. Pero también tienen una historia y te la voy a contar. Los textos narrativos o las narraciones vienen desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás. Antes, cuando la gente no sabía escribir hace muchos años, las personas o los trabajadores del campo, porque antes solo existía el campo, cuando llegaban de sus labores, todos los hombres se reunían con sus mujeres y se ponían a contarles lo que les había sucedido durante el día. Luego, esas narraciones fueron progresando un poco, como vas a poder ver en la siguiente imagen. Y las personas empezaron a agregar música o sonidos de algunos elementos de la naturaleza. Y así convirtieron las narraciones en canciones. Más adelante, cuando el hombre empezó a vivir en algunas cuevas, como lo vas a ver a continuación, allí dibujaban algunas figuras que se llaman rupestres. Esas figuras, más adelante, les ayudaban a recordar lo que había pasado en determinado momento, pues al ver las imágenes que ellos pintaban en las paredes de las cuevas, recordaban algún hecho en particular. Y así fue pasando el tiempo y luego se inventó la escritura. Y allí fue avanzando un poco la narración, o avanzó. Pues desde entonces, todos los textos narrativos quedan escritos y es posible que otras personas de generación en generación puedan leer diferentes textos narrativos. Actualmente encontramos personas que se dedican especialmente a eso y se llaman narradores. Y van viajando por todo el mundo, yendo a universidades y escuelas a contarles a los chicos muchos textos narrativos. Así mismo, como la narración tiene una historia, también tiene unas clases de narración. Y hoy vamos a hablar sobre tres de ellas. El primero es el cuento de hadas. El segundo es el mito. Y el tercero es la leyenda. Ahora, ¿qué te parece si me acompañas a hablar un poco acerca de los cuentos de hadas? Bueno, mis amores, los cuentos de hadas son narraciones de tipo imaginaria. Y generalmente, sus protagonistas se enfrentan a fuerzas malignas que los quieren atacar. Pero siempre deben apoyarse en un personaje imaginario que con su poder, su fuerza o alguna habilidad como la magia, lo puede sacar de ese problema, ¿cierto? Así, como todo tiene su historia, como te lo acabo de contar, los cuentos de hadas existieron o empezaron a contarse hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años cuando las personas pensaban que para ayudar necesitaban de seres extraordinarios que les podrían ayudar. Generalmente, las personas a las que les ocurren los hechos en los cuentos de hadas son personas comunes y corrientes. Pero las personas que le ayudan son personas con ciertas habilidades o fuerzas, como te lo había dicho anteriormente. Algunos elementos de los cuentos de hadas y que lo diferencian de los demás es que siempre usan la magia y que los finales son muy felices siempre. Además, los personajes logran conseguir el propósito de la lectura o que el narrador ha imaginado para el personaje principal. Para reforzar un poco, ¿qué tal si vamos al reto? Y para esta semana vamos a irnos a las páginas 94 y 95. Ahora sí, pasemos a la segunda parte. Bueno, mis amores, para esta segunda parte vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas. Pero antes quiero recordarte esto. Y asimismo, mis niños que quieren viajar al extranjero deben recordar que la frase de inglés de la semana 9 es Muy bien, espero que pongas muy en práctica la frase de inglés de la semana para que cuando se acabe la cuarentena podamos viajar allá a Estados Unidos, ¿verdad? Y conocer muchos lugares súper espectaculares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mito. El mito se inventó hace también muchísimos años cuando las personas no tenían el conocimiento para responder sobre el origen de todo lo que los rodeaba. Entonces, los seres humanos primitivos empezaron a inventar lo que hoy conocemos como los mitos. El propósito principal de los mitos era responder preguntas sobre la creación del mundo o de dónde venía el agua, de dónde aparecía el sol o por qué se ocultaba. Las personas no tenían respuestas a esas preguntas. Entonces, inventaron los mitos para poder responderlas. Por eso, vemos que generalmente en los mitos encontramos personajes bastante fantasiosos como el dios del agua, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la luna, ¿verdad? Y de esta manera, ellos explicaban el origen de todo lo que les rodeaba. Debes saber que los mitos, como se inventaron hace tanto tiempo, los padres, para que sus hijos tuvieran explicación sobre el universo, sobre la creación de las personas, por la creación de todo lo que les rodeaba, contaban estas historias a sus hijos, es decir, que se transmitían de generación en generación. Y estos mitos aún son muy típicos de encontrar, sobre todo en regiones muy apartadas, en pueblos o en veredas, pues todavía hay personas que creen en ciertos orígenes de algunas cosas que provienen de otra naturaleza, debido a lo que le contaban sus antepasados. Muy bien, ahora pasemos a la leyenda. Bueno, mis amores, las leyendas, al igual que los cuentos de hadas y los mitos, también hacen parte de la tradición oral. Pero, estos, las leyendas, tienen un componente muy específico o que los hace diferentes. Y es que los relatos de los que hablan son de lugares, han ocurrido en lugares que son muy conocidos para nosotros. Además, incluye personas del común y seres sobrenaturales, lo que permite que uno crea bastante en ellas. Generalmente, las leyendas cuentan historias de personas que vivían en los pueblos y que les pasó un acontecimiento muy extraordinario, lo que permite que pongamos en duda si es verdad o es mentira. Tenemos un ejemplo, y es el hombre caimán, ¿se acuerdan? Que pasó en un pueblo que se llama Plato Magdalena y que resulta que ese hombre se metió a un río a bañarse, ¿verdad? Se metió al río a bañarse. Y que cuando salió del río le pasó algo tan extraordinario que salió convertido en mitad hombre y mitad caimán y que era visto por las personas del pueblo y muchos lo comentaban. Así es que hoy en día, allí en ese pueblo, hay una estatua en honor a esa leyenda. Entonces, podemos concluir que las leyendas son una mezcla de hechos reales y de hechos imaginarios que incluyen personas del común, lo que hace que las personas que lo escuchan puedan creer lo que se está diciendo o lo que se está narrando. Mis niños, espero que hayan aprendido mucho acerca de la narración, sus elementos, sus partes y ahora algunos de sus tipos. Como vimos en esta clase, que son los cuentos de hadas, los mitos y las leyendas. Ahora te invito a realizar las páginas que te dejo aquí en la finalización para que cumplas el reto y afiances acerca de lo aprendido. Espero que cuentes algunas historias con tu familia o que les puedas preguntar a tu abuelo de abuelo o abuelita o algún tío de algún mito o leyenda típicos que ellos conozcan. Y lo puedas escribir también en tu cuaderno para que veas que este tipo de narración tiene mucho, mucho, mucho que ver con el relato oral y que eran escuchados hace mucho tiempo pero que los abuelitos todavía recuerdan. Así que, ¿qué te parece si también haces este ejercicio y disfrutas escuchando de todas esas maravillosas historias? Te dejo para que puedas seguir con tu reto. ¡Adiós!